Los famosos hermanos piratas siempre presentamos los animales más exóticos. ¡Hostia, tío, que me viera mi padre! ¿Murió? No, es ciego. Yo quiero irme con mi mamá. Venga, chavalito. Esta reja nos impide... Hostia, que con las prisas el tío ha quedado olvidado cerrar la reja. ¿Dónde metiste a los animales? Nosotros somos pingüinos del Polo Sur y junto con este chaval hemos sido privados de nuestra libertad. Debemos llevarlos a un lugar frío. ¿Te sabes el camino al Polo Sur? Tú y yo siempre hemos encontrado el camino. ¡Y eso que no traigo nada encima! ¿Quieren ayudar a ese osito a reencontrarse con sus padres? ¡Sí! Queridos amigos, bienvenidos al Polo Sur. Solo hay que cruzar el puente. Hay que probarlo. Yo lo pruebo. ¡Ew! Sabe bastante mal, Carmel. ¡Va a la salve! ¡A toda velocidad, estribor! ¡Sí, capitán! ¡Pal otro lado, confi! Ah, perdón. ¡Venga con todo! ¡Sin miedo! ¡A ver! ¡Qué sensación tan increíble! Es como nadar en talco. Sí, sí. Digo, no pensé en talco, pero sí. ¡Ay, qué sensación tan increíble! ¡Clic! Gracias por ver el video.